¿Qué pasa con Jorvac? Esta noche de controles con Jorvac, ¿qué es lo que pasó? Vemos que se descontroló sobre el ring contra el traigo. Mira, como son recursos. ¡Jorvac! Se informa de la distracción, la oscuridad. No importa cómo se lleve la victoria. Hoy su ídolo quedó en el piso, arrastrado, la máscara rota, con sangre. ¿Qué le puede esperar a una noche campeonata? ¿Qué le espera a Aster Boye en la Naukalpan? Lo mismo. Mano, mano. Aster pesa el doble. Aster pesa la mitad. ¿Qué le puede esperar? Oye, ganador de playoff, ¿cómo te sientes? Me siento feliz, me siento contento. Ya se sienta arriba del ring, me siento suelto. Me siento como pez en el agua. Destruyendo y ganando. Será como suelto. Junto con la porra NDO, ¿no? ¡Juego! 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 ¡Arriba la Naukalpan! 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 Y la IWRG está dejando hablar tanto en la Ciudad de México, la contemporánea como en la ciudad. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Gracias! ¡A huevo, huevo, huevo! ¡Suscríbete al canal!